Ah bueno, otro clásico, otro Quería ver si había algo abajo Otro nivel clásico Tengo pasados dos niveles para encontrar uno clásico Uno nuevo Y duró unos cuantos segundos Bueno, no era la idea, no importa Ok Eso salió muy bien Puede ser que no me haga nada Hombre, no me hace nada Parada, ¿habrá algo? Siempre No se ve el fondo y tenés que ir para acá Siempre hay algo secreto No sé para qué estoy haciendo esto Este es mi enemigo, me preocupa Estaba así, pero por algún motivo ahí sí me hizo daño Uno no se pregunta Nunca me gustaron estas cosas donde te podés caer ¿Te digo por qué? A lo mejor me lo callo Ufff Buah, ¿por ahora safrén? Yo con el quejo de eso ¿De verdad? ¿Qué nos cuesta? A ver si es más fácil que el último No sé cómo funcionará esto No sé cómo funcionará esto Pero bueno No me pregunté cómo carajo eso funcionó Pero bueno Me tengo que dar vuelta Me tengo que dar vuelta Me tengo que dar reflejo Como si no tienen un relleno adentro Si no tienen un azul adentro No se van a convertir en monedas A quizás ellos terminé pariendo Buah Bueno, hay una Una de las Como que no llueve Ahí va A ver ¿Qué pasa si me toca el fuego? Sonica-sal 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 Ok Sonica-sal 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 Linda trampa Linda nada más Solo linda Ok Uff Buah Genial Se bubeó Ah esta iba a decir Se bubeó el sonido Justo acá Mira dónde está el guardado 10 minutos atrás No importa Está tan bueno Que no me molesta Solo dar la vuelta Mentira Mira no es que me molesta No es que me molesta No es que me molestando Me molesta ¿Cuáles son las probabilidades de que eso pase? Así no me agarra ninguno directamente Mirá como a pesar de que no me saca vida me va a aplastar una de esas Ok Ok No me hay que volver Ataca Mirá como suelera A casi se le acaba la pantalla antes Gracias ¿Puedes agarrar eso por un favor tú por agarrar una moneda? ¿Puedes agarrar una moneda? ¿Puedes agarrar una moneda? Estoy tomando que se agacha y no me toma que se agacha no Es que no sé qué hay que... Ah, ahora sí Justo que me saqué el rayito cayó Ok, sí, eso va a pasar Obviamente Justo voy a caer ahí No saltees, no hay ningún problema No tengo ningún problema, no saltees ¿Puedes agarrar una moneda? ¿Puedes agarrar una moneda? Yo creo que hasta ahí no llego... Ah bueno, pues estoy yo Sí llego Tal vez con el rebote de matar a estos... Sí llego Ahora sí ¡Sácate! ¿Qué detalle? Son las cosas rotas, incluyendo cartelitos con el Dr. Eggman ahí Y algunos monitores de marca C, eh No les puedo saltar cuando hace eso, me parece No sé si será conveniente Ah no Ya no importa si es conveniente Ya que andes saltando como por un cartel de una chatarrería Básicamente chatarrería, ¿no? No 8 A ver Y... No, no sé A veces te dan... Cosas, pero... No sé cómo funcionará Uy, cagó Sonic Ah, no cagó tanto Vamos Esa Vamos Vamos Esperante que me quiere agarrar sorpresa Igual que... ¿Qué más? Bueno, a menos iba a perder una vida A ver, voy a pensar qué pasa si me tiro acá Ok No pienso arriesgar a tirarme ahí Ya demasiadas arriesgadas me mandé Ah, quiero saber si pasaba algo Bueno, no era exactamente lo que querían No, no sé No, no sé No, había una vida ahí Mejor no averiguo tanto qué es eso, ¿no? No me han visto mucho en averiguar qué era... ¡No! ¡No! ¡Que estoy atacando! ¡Oh, oh! ¡Uff! ¿Qué vamos a hacer eso? ¿Qué te lo hago yo? ¡Me han de atacar otra vez! ¡Ahí! ¡No! ¿Te has fijado como al mismo tiempo que me agarré el invisible y me sacaron los otros? El secreto acá sería esto ¡Eso! ¡Eso MESMO! ¡Ahí va! Ahora... ¡Eso! ¡Ah, mirá! Una manera mágica recuperé el... Ok Ahora la chance mía, mirá ¡Eso! ¡Jeje! Soy un capo ¡Es Maxi! ¡Eres un genio! ¡Oh! ¡Eso es que no me pasa nada! ¡Reje! ¡Bueno! ¡Ok! ¡Un segundo! ¡No me des un segundo! ¡No importa! ¡Olé! ¡Oh! ¡Por arrendarme! ¡Mmm! ¡No! 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 ¡Había una vida! No, mejor saltemos el bono Ok, pero ¿qué quieres? ¡Dale va a ganar la velocidad de Sonic! ¿Qué? ¿Qué? Ok Improvisemos o no improvisemos? Sí, mejor improviso. A las heladas, mira. Cagar perdiendo monedas. Por irme al otro lado. Ahora para abajo. Y ahora, a dar giro. Ah, esto es amazon. Y acá no sé qué hago, ¿me dejo caer? Ah, ya lo hicimos, ¿no? ¿Qué hago? Me dejo caer y ya lo hiciste. Así que, ya te caer. Muy bien. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé si la caería, ¿no? Está bien, no sé si la caería. No sé si la caería… Vale la pena Saca Bueno Ok No sé cómo pasó eso Ok Esto es lo mismo que había tratado hace al principio Uff, menos mal que salte Llegaba Llegaba A la pelota ¿Qué es esto? Es un monstruo No pude agarrar casi Un anillo Quédate mirando Sonic Bien Sonic, eres un genio ¿Qué se me va a sacar? ¿Siempre la moneda? La que viene del otro lado Por supuesto que viene del otro lado Eso No había muchas creencias de lo que podía hacer No había muchas creencias de lo que podía hacer Excepto en esta parte Hmm No hay más creencias de lo que había hecho bien, bien, exactamente como lo quería eso da la mierda, recién no me sacaba nunca no, pero, concentrate en agarrar la moneda me cacho tengo que conseguir monedas y poder agarrar siempre porque si no me agarro, no, 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 me queme ahí sin monedas me iba a lanzar a lo kamikaze y no tengo una moneda este es muy jodido este tendría que haber sido el de segundo nivel pero llévalo para el otro lado Dios me saca los pelos no, yo no parece el lado, yo no, él parece el lado dale, si le estoy dando es como para sacarse los pelos de los nervios con esto yo no entiendo como me estoy dando yo, ¿todavía le debería dar a él? otra de la misma clásico es de ponerse de los tomates lo que hace sonido por supuesto que se hubiera podido votar hubiera dicho de una que iba a salir de este lado el cojo ah, ya sé ah, ya sé yo sé más sí, por supuesto que me tocó por supuesto no me toca nunca, ni me toca ahora Si señor, exactamente lo que necesitaba Que la moneda se vaya por el costado del nivel Y no me sirva de nada Bueno, eso tardó un rato Pero lo salté porque era algo muy nervioso Y complicado Así que Finito No, es muy difícil, muy difícil Si yo tenía que grabar todo eso Y va a estar hasta el lado Hasta el minuto 49 más o menos Era mucho